¿Cómo están? Soy Matías Coan de Suprapixel y hoy les voy a estar mostrando cómo escanear documentos con su teléfono. ¡Comencemos! Varias veces estamos en la situación de que de repente nos dan un papel con un texto, un documento, lo que sea, y lo queremos guardar en digital porque sabemos que los papeles los perdemos siempre o porque simplemente se lo queremos mandar a otra persona. Generalmente lo que hacemos es sacar el celular, sacarle una foto, sea como sea, y compartir esa foto o guardarnos esa foto. Pero la verdad es que la manera ideal de digitalizar un documento es escaneándolo. Lo cierto es que no llevamos un escáner en el bolsillo y capaz muchos ni siquiera tienen uno, pero sí todos llevamos el celular a mano. Hoy les voy a estar mostrando cómo hacer para poder escanear un documento con la cámara de nuestro celular. Hay varias aplicaciones que cumplen esta función, en este caso les voy a estar mostrando una que se llama CamScanner, que en mi experiencia me funcionó muy bien y es algo intermedio, no es súper avanzado y súper complejo, pero tampoco es tan simple. Y a lo que me refiero con que no es tan simple es que tenemos algunas funcionalidades adicionales más allá de escanear el documento, pero no se preocupen que es muy fácil de usar. Vamos a abrirla y ver cómo funciona. Esta aplicación no solo es un escáner de documentos, sino que también es como un administrador de todos los documentos que escaneamos. Todo lo que escaneemos con esta aplicación lo vamos a poder almacenar y administrar desde la misma aplicación. Algo así como si fuera un pendrive de cosas que escaneamos en nuestro celular. En la barra lateral tenemos los distintos menús y como pueden ver hay una que dice mis documentos y esto es justamente lo que les menciono. En este caso tengo solamente uno, pero los podemos separar de manera inteligente como pueden ver por mis documentos, los que no tienen etiqueta, pizarra blanca, tarjeta de identificación, etc. Eso lo va a reconocer la aplicación. Ahora sí, vamos a lo más importante. ¿Cómo hacemos para escanear un documento? Tenemos dos opciones. La primera opción sería importar una foto desde la galería. Supongamos que tenemos una foto vieja, un documento y la queremos escanear o digitalizar, la podemos importar tranquilamente, pero la manera más rápida y eficiente es la cámara. Directamente como pueden ver nos abre una cámara dentro de la aplicación y desde acá vamos a poder escanear las cosas. Acá abajo tenemos divididas las cosas por docs o documentos y tarjeta. Lo de tarjeta sería para escanear por ejemplo una tarjeta personal o de identificación de una persona que nos queremos guardar. Para el ejemplo de este video vamos a estar escaneando documentos. Les aclaro que documentos va a poder escanear casi todos, es decir, no es que solamente vamos a poder escanear un texto plano de letras negras sobre una hoja blanca, sino que vamos a poder escanear textos de distintos tamaños, de distintos colores, con tablas, con gráficos, imágenes, cuentas, etc. Luego tenemos obviamente el botón de cámara que sirve para capturar y algunos ajustes. Dentro de los ajustes tenemos las cosas clásicas como activar o desactivar la cuadrícula, el flash, elegir la resolución, pero hay una cosita adicional que me pareció que está muy buena que es esto. Como pueden ver es un globito que nos marca qué tan estable está nuestro teléfono y esto es porque si estamos escaneando un documento probablemente queramos escanearlo perpendicular directamente desde arriba, como pueden ver desaparece cuando está perfecto mi celular, así tenemos un mejor resultado. Otra cosa que tendrían que chequear es esto que nos indica la orientación del texto, horizontal o vertical. Igual debo decir que mi experiencia automático funcionó siempre bien. Y después tenemos otra opción que es esto de acá abajo, como pueden ver podemos escanear múltiples documentos o de a uno por vez. Y esto es obviamente por si tenemos una cosa que tiene muchas páginas y queremos escanear todas. Ahora sí, por acá tengo la parte de atrás de un libro y la vamos a estar escaneando. Lo que hago es acomodar la cámara, esto no tiene que estar completamente perfecto, es decir, puede haber una parte de mesa, las sombras y todo lo que haya adicional, no importa la aplicación lo va a eliminar, puede haber un lápiz, una mano, etc. Mientras el texto que queremos escanear se vea, estamos bien. Entonces acomodo la cámara como quiero, en este caso por ahí está más o menos bien y capturo la foto. Una vez que capturamos la imagen, lo primero que vemos es esto, como pueden ver es un recuadro que nos marca el texto. La aplicación de manera inteligente más o menos identifica qué es lo que cree que es el texto que queremos escanear. Entonces como pueden ver en este caso identificó solo la parte blanca del libro y esta parte roja acá abajo supuso que yo no la quería escanear, en este caso no la quiero escanear, así que eso lo hizo bien. Pero para variar el ejemplo, tampoco quiero escanear la foto que tenemos del autor allá arriba a la izquierda, así que simplemente puedo cambiar el área de selección. Si la cambiamos de los puntos que están en el medio, por ejemplo este, este o este, vamos a poder hacer las cosas de esta manera lineal. Pero si movemos los puntos de las esquinas, podemos cambiarlo de una manera un poco más deforme, podríamos decir. Lo que está bueno es que con los puntos de las esquinas podemos tener una altísima precisión, como pueden ver arriba a la izquierda nos muestra exactamente cuál es el punto que está seleccionando. En este caso más o menos por ahí yo creo que está bien, este lo voy a levantar un poco y listo. Una vez que ya hicimos nuestra selección de texto y rotamos la imagen, en caso de que haya que rotarla, tocamos el tilde de acá abajo a la derecha y listo. Como pueden ver reconoce la imagen y hace como una especie de mejora automática. Y yo creo que no hace falta explicar mucho para que noten la diferencia entre la foto original, que tenía las sombras y no era muy pareja, con esto que es un fondo completamente blanco, con un texto completamente negro. Este reconocimiento automático y mejor automática es por si estamos en un apuro, pero lo podemos manejar de manera bastante más precisa, ahora les voy a mostrar cómo. Acá abajo tenemos toda una serie de filtros, como pueden ver podemos ponerlo en automático, sin realce que es la foto original hay una diferencia altísima, realce alto que sería esto que están viendo en pantalla, como pueden ver esto mantiene los colores por ejemplo del texto rojo que tenemos por ahí. Y antes estaba en negro porque yo en general uso esta opción de blanco y negro cuando no tengo un texto a color, porque en general se ve un poquito mejor. Por supuesto acá pueden elegir el filtro que más les convenga según el texto que tengan y también tenemos algunos ajustes. Estos ajustes es lo que les decía que son un poco más precisos, podemos cambiarle algunas cosas como el contraste, el brillo y esta como reconocimiento automático de la imagen o mejor automática, lo personalizamos como mejor nos convenga y listo. Acá arriba si tocamos ahora donde dice nuevo documento le podemos cambiar el nombre al documento, por supuesto podemos poner cualquier cosa y listo. Y esta lupa que ven acá en el medio abajo que dice OCR, lo que hace es reconocer el texto de la pantalla y nos da como texto ese texto para que lo podamos copiar o editar. Una vez que ya tenemos todo configurado nuevamente tocamos el tilde que tenemos abajo a la derecha y ya nos guarda la imagen. En este caso tengo el documento abierto, como pueden ver tengo ahí la página 1 que es la que acabo de escanear y si quisiera agregarle más páginas a este documento puedo pulsar para agregar nuevas páginas. Esta sería la manera de agregar varias páginas si queremos sacar foto por foto. En caso de que queramos escanear varias páginas de un mismo documento, todas de una manera más eficiente, ahí tendríamos que usar la técnica que les mencioné al principio, que es esta en la cámara que dice como escaneo múltiple. Y desde acá lo que tiene de simple es que directamente vamos capturando las fotos, como pueden ver capturamos una foto y ahí directamente nos podemos ir a capturar la siguiente foto sin perder tiempo editando una por una de por medio. Cuando finalizamos de capturar todas las páginas tocamos el tilde y esto lo va a manejar de manera automática, va a ser la mejor automática para cada imagen y va a tratar de que queden lo más parejas posibles, pero si quisiéramos editar cada una por separado, obviamente la podemos abrir y editarla como antes. Por ejemplo en este caso me escaneé un poco de la imagen que yo no quería, entonces la abro, la recorto y muy fácilmente la puedo recortar, como ya les digo, exactamente igual a como hicimos antes. Ahora en mis documentos tengo tres documentos, el primero que ya tenía cuando empecé a grabar el video, el que escaneé como opción simple y este otro que dice nuevo documento, que es el que acabamos de crear, que como pueden ver hay un 2 y eso significa que tiene dos páginas. En la visualización de los documentos, o sea una vez que ya los escaneamos, tenemos la opción de agregar marcadores, o sea anotaciones o marcas de agua y notas, que serían notas adicionales para cada documento. Lo que me gustaría que agreguen en una versión futura tal vez es la opción de resaltar, como un pincel resaltador que nos permita obviamente resaltar el texto. Cuando ya tenemos nuestro documento, desde los botones de compartir, la podemos compartir en cualquier lado como PDF o como JPG. Si tocamos acá el modo el que lo queremos compartir, nos va a decir en qué aplicación lo queremos mandar, Whatsapp, Facebook, lo que sea, y simplemente lo enviamos. Y desde el documento acá arriba tenemos un botoncito que dice PDF, que directamente nos va a abrir el archivo PDF en nuestro teléfono, como pueden ver. Por supuesto, nuevamente les digo, este archivo PDF ya está en nuestro teléfono, hacemos lo que queremos, lo subimos a Google Drive, lo guardamos en una computadora, etc. Esto es todo por este video, la verdad es una aplicación para tener instalada en el teléfono, tal vez nos saca un apuro o nos sirve en alguna situación en especial. Soy Matías Cohn y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete!